¿Qué es la idea de la legislatura que va a funcionar en el ámbito de la legislatura? De generar espacios de reflexión, de diálogo, de consenso y de estudio sobre la problemática malvina, una problemática que no está de más recordarla, está instalada en la memoria colectiva de todos los argentinos y hay varias provincias que ya tienen esta experiencia, entonces es bueno que desde acá de Río Negro también podamos interactuar con ellos, así como con universidades, para avanzar en el reconocimiento permanente de la cuestión malvina como una cuestión perdurable en el tiempo y que ayude a la memoria colectiva. Y además ayudar también a lo que tiene que ver con los veteranos de guerra, que siempre necesitan, digamos, reivindicaciones permanentes también. Así que es un espacio que vamos a construir entre todos y que ojalá que desde la legislatura se pueda abordar con la seriedad que corresponde.